Por primera ocasión los normalistas de Arteaga no pudieron apoderarse de las casetas de Feliciano y Las Cañas porque encontraron policías federales antimotines cuidándolas. Al ver afectados sus planes, secuestraron tres autobuses de pasajeros y se fueron a Lázaro Cárdenas. Los jóvenes, en su mayoría mujeres, atravesaron las unidades en una concurrida avenida y comenzaron una marcha, llegaron hasta el Palacio Municipal, donde gritaron consignas y exigieron diálogo con el gobierno estatal. Algo similar ocurrió con un grupo de normalistas que intentaron apoderarse en las casetas de peaje de Siragüen y al no lograrlo salieron a botear en plena autopista Morelia Pátzcuaro, a la altura de la normal de Tiripetío, donde solicitaban dinero a los automovilistas que pasaban ahí. Con información de redacción, informa Guasar TV.